La Fuerza de la Fuerza ¡Arriba! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡A la pared! ¡Sistema, sistema! ¡Sistema! ¡Atá, atá! ¡Atá, Carlos! ¡A la vez, Eruca! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡La Nacol! ¡A la māmín! Arriba! 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 Largo Fran, largo! Arma el centro del campo y acá vos, Felipe el centro del campo el centro del campo cerca ahora, largo rápido toda, toda toda Arriba Nero y a correr y a correr GOL Arriba! 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 Se dereche! Se dereche! Se dereche! ¡Gracias! 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 ¡Cerca, cerca! ¡Baja el nieve azul! ¡Dale Lolo, dale Lolo! ¡Rivale! ¡Dale Lolo! ¡Somi! ¡Dividida! ¡Lo que hagamos el otro día! ¡Dale Lolo! ¡Dale Lolo! ¡Dale Lolo! ¡Dale Lolo! ¡Para fuera! ¡Para fuera! ¡Para fuera! ¡Para fuera! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Tomi! ¡Yo estaba del otro lado, dijo! ¡Mirá en la defensa! ¡Dale Lolo! 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 ¡Safrón, ya vení! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 —¡Arriba! Arriba! —¡Ahí nomás! —Titula para el otro lado! — ¡Entabla! —Entabla! —Entabla! – ¡Entabla! ¡Vamos, Tommy! ¡Nuevo! ¡51! ¡Siempre! ¡Ven, Ven! ¡Va a la Wilson! Ven, 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 ven! ¡Armán, dentro del campo! ¡Al río! ¡A correr, a correr, a correr, a correr! ¡A correr, a correr! ¡A correr, a correr, a 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 correr! ah 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 Gracias. 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 ¡Miralo, eh! ¡Miralo! 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 ¡Mirом! ¡Mirlo! ¡Miralo! ¡Miralo,이에요! ¡Mirale, Bayán! ¡Eh, matteo...! ¡Está bien por aquí! Gracias. 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 ¡Vamos, Uroba! ¡No aflojen! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!